Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Sucede sin sol Debajo de mi Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacía Y promete declarar los oscuros Veo un perro ladrando a la luz Como otra figura Que recuerda a mí Veo más, veo que no cayó Veo más, veo que se creció La cobardía es el sol De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores y hay historias se quedan ahí Y el recuerdo los puede salvar Y el mejor orador lo puede jugar Una mujer inombrada Huye como una variota Y yo rápido seco mis voces Las llamo a una no Que pago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como el cuadro del viejo chaval Corrompiendo Se esbelto del miedo Y yo Que no soy bueno Busca llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla Muchas gracias Chiquillo por su atención Que tengan un excelente día Gracias por escuchar Morir 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 Morir